Levantate, resplandice, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscurirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. He aquí el Señor derrama sobre las naciones su Espíritu. Su gloria. El Ministerio del Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el Pastor Juan Ramírez Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el Pastor Juan Ramírez Fernández. Isaías 35 ¿Ya lo tienen? Dice, se alegrarán el desierto, versículo 1, Isaías 35, 1 en adelante. Se alegrarán el desierto y la soledad. El yermo se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del carmero y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas y afirmad las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Y habrá allí calzada y camino y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría. Y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Que Dios nos bendiga hoy a través de su palabra. Ustedes han oído muchas veces este capítulo de restauración. Estas palabras tienen una aplicación profética para el futuro, para el día de la gloria de Dios, para el tiempo final. Estos capítulos son escatológicos, tanto el 34 como el 35. Y está hablando de algo que va a pasar en la restauración final de Israel, de las naciones. Cuando Dios termine su plan en las naciones, está hablando de esos días. Pero la palabra del Señor es nueva cada día. Y una cosa es las letras de la palabra, otra cosa es el espíritu de la palabra. La palabra es multiforme. Dios toma el rema, o sea, la palabra iluminada en un momento dado. Y toma esa palabra, la sustrae y la aplica al pueblo de Dios. En una circunstancia cualquiera para animarnos, para ayudarnos. Dios actualiza su palabra. Ahora, hemos visto muchas cosas acontecer este año en el mundo político, en el mundo social, en el mundo económico. Ahora mismo estamos en una guerra en las naciones. Estamos mirando muchas cosas. En nuestras vidas han experimentado cambios. Cada uno de ustedes puede decir que no es el mismo desde que comenzó el año. El tiempo pasa y las circunstancias cambian, pero el plan de Dios siempre es el mismo. Dios siempre cumple su palabra. Dios siempre pastorea a su pueblo. Dios siempre guía a aquellos que le creen. Aunque los hombres crean que Dios los ha dejado, que hagan y deshagan. Dios es Dios. Dios, donde está el tesoro, está el corazón. Y el corazón de Dios está con su pueblo. Y Él prometió capitanearnos más allá de la muerte. Y Dios está velando en la tierra. En medio de todos los movimientos. Así como la Biblia habla de los vientos que soplan en las naciones. Porque los vientos en la Biblia son una tipología de guerras, de conflictos. Y también, así como las aguas son tipologías de las naciones. Y las aguas están siendo golpeadas por los vientos de los conflictos y las guerras. Y pareciera que las olas del mar, las olas de las naciones, están oscilando. Y llevando los hombres de aquí para allá. Y los más fuertes se enseñarían de los más débiles. Y pareciera que todo sigue un rumbo normal. Pero hay un Dios que está en medio de la tormenta, de los conflictos, de las pasiones, de las luchas de los hombres. Estableciendo su propósito. Lo ha hecho siempre. Y lo sigue haciendo hoy. Y como la iglesia es el instrumento de Dios para cumplir el propósito. Dios la cela como la niña de sus ojos. Los ojos de Jehová están hacia los justos. Dios, diga conmigo, los ojos de Jehová están hacia mí. Hacia la iglesia. Dios mira a las naciones. Pero Él mira donde está su tesoro. Ahí está. Y Él anuncia y sigue anunciando. Como dice aquí este capítulo. Él anuncia que en medio del caos, de la anarquía, de todo lo que hay en la tierra hoy. Que no es nada agradable. Él dice, se alegrarán el desierto y la soledad. Dios dice que el desierto se va a alegrar. El desierto no tiene nada de qué alegrarse. Porque en el desierto no hay nada sino polvo. Polvo levantado por el viento. En el desierto no hay nada. Ni se puede gozar el desierto ni el que está en el desierto. El que está en el desierto llora. El que está en el desierto se lamente. El que está en el desierto teme. El que está en el desierto se siente inseguro. Pero Dios dice aquí que el desierto se va a alegrar. Así que si tú estás viviendo en un desierto en estos días. En escasez. En aridez. En incomodidad. En todo lo que puede representar el desierto. Dios dice que el desierto se va a alegrar. Así dice Dios. Amén. Va a haber alegría en el desierto. En la aridez. En la escasez. En la incomodidad. En el polvo seco del desierto. Donde no crece nada. Donde no germina nada. Donde no se produce nada. Dios dice que el desierto se va a alegrar. A alegrar en la vida de su iglesia. En la vida de su pueblo. Así que si los días que tú has vivido en estos meses. O en este año. Han sido de desierto. Dios te dice va a haber alegría. Créale a Dios. Usted no depende de que la compañía suya. Permanezca o se vaya en bancarrota. Usted depende del Dios. Que dijo yo supliré tus necesidades. Aunque las torres se caigan. Aunque venga lo que venga. Aunque el desierto no florezca. Aquí dice Dios. Que va a haber alegría en el desierto. Amén. Dios dice que va a haber alegría en el desierto. Se alegrarán el desierto. Y la soledad. La soledad. La soledad. Esto es difícil. ¿Qué es lo que nos dice? La soledad. La gente que está sola. Muy difícil que se alegre. Hay quienes cantan a la soledad. Pero cantan cántico. Endecho. Canto triste. Pero Dios dice que. Aún el que está en soledad. Se va a alegrar. Tú sabes. Cuando uno está en soledad. Cuando todos se han ido. Una vez. Hubo una. Hubo un concurso. Donde se le daba un premio a la persona que. Diera la definición. Más. Acertada. Acerca de la palabra amigo. Y bueno. Se compusieron. Se compusieron un montón de definiciones. De lo que era un amigo. Pero ganó una. Ganó una definición. Que decía. Amigo es. Es. Alguien. Que llega. Cuando todos se han ido. Y yo quiero decirte. Que Dios. Es ese amigo. Que está ahí. Cuando todos se han ido. Gloria a Dios. Lo que yo he aprendido. Es que la soledad. Entristece. Pero yo dice. Que la soledad. Te va a alegrar. Porque Dios. Se va a meter. En la soledad. Y te va a decir. Tú no estás solo. Yo estoy en la soledad. Contigo. En el desierto. Amén. Gloria a Dios. Porque la soledad. Deja de ser soledad. Cuando hay uno. Y ese uno. Vale por todos. Y ese uno. Es el gran yo soy. Que promesa tan extraña. La soledad cantando. El yermo. Es el lugar solitario. Ese es el yermo. El lugar inhabitado. Ese es un yermo. Un lugar inhabitado. Donde no crece nada. Donde no hay nada. Y eso va a crecer como la rosa. El yermo como la rosa. El yermo es un lugar inhabitado. Árido. Seco. Que no produce nada. Y de momento. La rosita. Las rosas. Ustedes saben cómo alegran las rosas. Si no pregúntele a las mujeres. ¿Cuántos hay que contentan a las mujeres con las rosas? Y la usan al. Pero las rosas alegran. Y el perfume de las rosas. Produce algo en nosotros. Y Dios dice que. Si en el campo de tu vida. Tu campo de tu vida es un yermo. Un lugar inhabitado. Solitario. Árido. Que no crece nada. Va a comenzar a botar las rosas. Con su perfume. Aromático. Perfume. Precioso. Su cuento. Dios dice eso. Aquí. Para su iglesia. Hoy. Para ti ahora. Amén. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Dice florecerá. Profusamente. No es que va a crecer. Es que va a ser. Es que va a crecer profusamente. O sea. En abundancia. No es que va a aparecer una rosita acá. Y otra rosita acá. Y una allá. No. El Señor va. Profusamente. Profusamente. Abundancia de flores. Para alegrarte la vida. Amén. Gloria a Dios. Y fíjate que dice rosas. No espinas. Porque el diablo usa las espinas. Para lastimarte. Pero usa las rosas. Para alegrarte. Eso dice aquí la palabra. Profusamente. Va a florecer el desierto. Y el yermo. Y la soledad. Dice Dios. Pero mira. Aplíquelo. Todo lo que en su vida. Este seco. Y árido. Comienza a confesar. Que hay rosas. Va a dejar de poner los ojos. En las espinas. Ya lo va a poner. Los va a poner ahora. En las rosas. Dice aquí. Florecerá profusamente. Y también se alegrará. Y cantará. Con júbilo. Y dice. La gloria del Líbano. Le será dada. Hermanos. La Biblia. La Biblia. Describe algunos lugares. Hermosos. El Carmelo. Y el Sarón. Son dos lugares. Que ustedes estudian la Biblia. Saben que eran dos lugares. Hermosos. De hecho. ¿Cómo se le llama. A la amada. La rosa de Sarón. Y el lirio de los valles. Pero cuando la Biblia. Del Carmelo. Y de Sarón. Son dos lugares. Muy, muy, muy. Muy hermosos. Representan. Lo florido. Del campo. Lo verde. Lo precioso. Lo profuso. Lo abundante. Y Dios dice. En vez de ser. El Arabá. Allá. El desierto. La parte sur. De Palestina. Que todo es desierto. La península. Del Sinaí. Esa parte. Que todo es desierto. En el sur. De Berseba. Para allá. El Arabá. Como se le llama. El desierto. Va a ser. Como. Como esa parte. Norte. Como el Carmelo. Como el Sarón. Hermoso. Verde. Florido. Profusamente. Crecido. Así dice Dios. Que va a ser tu vida. Si tú lo crees. Amén. Créelo. Tú lo crees. Amén. Comienza. Comienza hoy. A aplicar la palabra. En tu vida. Y a decir. Si mis realizaciones. Este año. Han sido un yermo. Han sido una soledad. Han sido un desierto. Y Dios dice. Que las obras. De mis manos. Van a florecer. Como el Carmelo. Y como el Carmelo. Y como el Sarón. Si la economía. Tuya. En este año. Ha sido como el desierto. Dios dice. Como el Carmelo. Va a florecer. Amén. Todo lo que no ha producido. Aquí dice. Que va. Que todo eso. Va a florecer. Profusamente. En verdor. Como el campo. Que Jehová. Ha bendecido. Y dice. La gloria del Líbano. Le será dada. Y la hermosura. Del Carmelo. Y de Sarón. Tres lugares preciosos. El Líbano. El Carmelo. Y Sarón. Ellos verán. La gloria. De Jehová. Y la hermosura. Del Dios nuestro. Ellos verán. Yo soy uno de ellos. Yo veré. Diga. Yo veré. La gloria. De Jehová. Si su vida. Es una vida de enfermedad. Y este año. La enfermedad. Ha hecho su agosto. Con usted. Y no ha salido. De un hachaque. Dígale. Al cuerpo suyo. Mira cuerpo. Este. Tú has sido hasta ahora. Un yermo. Un desierto. Pero Jehová dice. Que te va a dar. La gloria. Y la hermosura. Del Carmelo. Y de Sarón. Y profusamente. Tú vas a tener salud. Aplique la palabra. Aplíquela. Amén. Algo comienza a suceder. En usted. Y en mí. Cuando creemos. La palabra de Dios. Cuando sustraemos. El espíritu de la palabra. Y la aplicamos. Y decimos. Aunque estas palabras. Fueron dichas. Proféticamente. Para el tiempo. Del fin. O de la restauración. De Israel. Y de todas las cosas. En el milenio. Allá en la restauración. Cuando todo sea perfecto. Yo tomo. Y sustraigo esta palabra. Y digo. Que es mía. Hoy. Porque Jehová. La seleccionó. Con testimonio del espíritu. Hoy. Para mí. Créalo. Amén. Gloria a Dios. Ahora viene. Donde Dios quiere concentrarse. Versículo 3. Dice. Fortaleced. Las manos cansadas. Y afirmar las rodillas. Las manos nos hablan de obras. Diga. Las manos nos hablan de nuestras obras. Hay personas aquí que han estado laborando todo el año. O por muchos años. Y otros como siervos de Dios en el ministerio que Dios les ha dado. Y el espíritu revela que hay cansancio en el pueblo. Hay fatiga. Hay algunos que ya están como Moisés. Que hay que sostenerle las manos. Han obrado tanto. Que ya las manos están cansadas. Ya no pueden sostener las manos. Y el Dios de la restauración se levanta hoy y dice. Yo voy a fortalecer. Las sobras de vuestras manos. Hay quienes ya no tienen fuerza para orar. Se le acabaron las fuerzas. Se han visto ustedes físicamente cansados a veces. Donde ya el brazo no le da más. Y Dios. Quiere que. Ponle un marcador a tu Biblia. Ven en el libro de Job. Capítulo 4. Porque Job dice algo muy parecido. Y muy interesante. Dice entonces respondió Elifas de manita y dijo. Escuchen lo que le dijo a Job. Si probaremos. Al hablarte. Te será molesto. Pero quien podrá retener las palabras. Imagínese un hombre que. Como Job. Que perdió sus bienes. Sus hijos. Su esposa. Que tiene una enfermedad. Una sarna. Desde la cabeza hasta los pies. Donde los pedazos de carne. Se le caen. Y en ese dolor bien punzante. Este. Amigo. Entre comillas. Dice. Yo no puedo callarme. ¿Quién podrá retener las palabras? Que deseo de opinar. Y ya Job no tenía fuerza para nada. Así. Póngase usted en el lugar de Job. En este momento. Él no estaba solamente cansado. En un solo momento perdió todo. Todo lo que en esta vida provee felicidad y gozo y seguridad. Su esposa se le va. Sus hijos están muertos. Sus bienes fueron destruidos. Y su cuerpo se está yendo a pedazos. Y cuando está en ese dolor. Vienen. Vienen estos amigos. A juzgarlo. A añadir. Ya ustedes saben. Más dolor. Es mejor estar solo que mal acompañado. Y dice este hombre que. Que se hace difícil retener las palabras. Hay personas que. Llegan. Llegan a tu vida en el día de aflicción. Y en vez de traerte bálsamo. Lo que te traen es una acusación. Por algo te está pasando eso a ti. Analízate bien. Dicen algunos. Y en vez de quitarte la carga. Te ponen un cubo de cemento encima. Y saben. No pueden retener las palabras. Quieren opinar. Siempre analizar. Lo que te está pasando. Es aquí. Tú enseñabas. A muchos. Y yo creo que Dios. Le va a hablar a unos cuantos. Hoy con esto. Es aquí. Tú enseñabas. A muchos. Y fortalecía. Las manos. Débiles. Aquí hay personas. Como Job. Que han enseñado. A muchos. Y que han fortalecido. Muchas manos. Paralizadas. Aquí hay hermanos incansables. Que si alguien está enfermo. Van y lo visitan. Si alguien está en tribulación. Van y lo asisten. Y le ayudan. Y corren aquí. Corren allá. Ayudando a los demás. ¿Cuántas manos débiles han fortalecido. Estos hermanos ministros de Dios. Y dice el versículo 4. Al que tropezaba. Enderezaban tus palabras. Y cuando alguien perdía la fe. O se desviaba. Hay hermanos que salen inmediatamente. Enderezar sus pasos. Al que tropezaba. Enderezaban sus palabras. Y esforzabas. Las rodillas. Que decaían. Miren aquí. Las dos cosas. Ellos. Enderezaban. Con sus palabras. Fortalecían las manos débiles. Versículo 3. Y también. Esforzaban las rodillas. De que caían. Decaían. Más ahora. Que el mal. Ha venido sobre ti. Te desalientas. Y cuando. Ha llegado hasta ti. Te turbas. Naturalmente. Después sigue una acusación. Pero. Dios. Trae esta palabra. Para decir. Que hay muchos. De ustedes hermanos. Que han sido una bendición. Para muchos. Que han estado ahí. Con sus palabras. Animando a los débiles. Han estado ahí. Con sus intercesiones. Sus oraciones. Sosteniendo a los débiles. De la iglesia. Han estado ahí. Dando fuerza. A aquellos. Que ya tienen sus. Rodillas. En debles. O caídas. Pero ahora. Que le ha visitado el mal. Están turbados. Y entonces. Viene la pregunta. Y ahora. A mí. ¿Quién me ayuda? Y Dios dice. Yo soy. El que te ayudo. Amén. Amén. Dios viene. Y te dice. Tú. Que te. Que ha cansado. Tus manos. Levantando. Otras manos. Y tú. Que ha debilitado. Tus piernas. Y tus rodillas. Intercediendo. Y doblando. Dándolas. A favor. De los debilitados. De mi pueblo. Yo vengo a ti. En el día. De tu turbación. Y te prometo. Voy a fortalecer. Tus manos. Debilitadas. Y voy. También. A fortalecer. Tus pies en debles. A firmarlos. Este es un mensaje. Para los ministros. De Dios. Aquellos. Que siempre. Están preocupados. Por los demás. Asistiendo. Y ayudando. A los débiles. A los flacos. A los que caen. Ahora. Viene Dios. Y les dice. Yo soy. Vuestra fuerza. Ustedes. Están invertidos. La de ustedes. Ayudando. A los débiles. De mi pueblo. Yo vengo. Hoy. Y prometo. Fortalecer. Las obras. De vuestras manos. Yo vengo. A firmar. Vuestras rodillas. Para que ustedes. Puedan caminar. Porque con los pies. Se camina. Y ahí. Más adelante. Habla. De un camino. De santidad. Un camino. De propósito. Y Dios. Viene hoy. Y te dice. Si tus rodillas. Están en debles. Debilitadas. Yo. Jehová. Tu Dios. Te doy una inyección. De fuerza. Y de poder. Para que tus rodillas. Vuelvan a estar firmes. Y puedan caminar. Por el camino. De mi propósito. Te dice Dios. Recibe hoy. Para ti. Esta palabra. En el nombre. De Jesucristo. Como a Job. Quizás el mal. Te ha venido. Y la desgracia. Te ha visitado. Y tiene problemas. Económicos. O problemas. De salud. O problemas. En el hogar. O cuántas. Sabe cuántas cosas. Y ha estado lento. Lenta. Y no tienes fuerza. Y quieres seguir siendo fiel. Pero. Pero no te salen las fuerzas. Te has quedado. Sin aliento. Yo vengo a decirte. Vengo a decirte. Que el Dios eterno. Es Jehová. Que no se fatiga. Con cansancio. Su entendimiento. No hay quien lo alcance. Él da fuerza al cansado. Y multiplica las fuerzas. Al que no tiene ninguna. Amén. Dale un aplauso. Bendícelo. Recibe para ti. Este mensaje. De parte de Dios. Amén. Posiblemente. El diablo. Con el espíritu. De. De. De alifas. Ha venido a ti. A decirte. Ahora el mal. Te ha visitado. Te ha invadido. Y tú que has. Tú que has estado. Fortaleciendo a los demás. Y haciendo por los demás. Y ocupado. En las vidas de los demás. Y ahora. Mira. Tú te turbas. Y Dios te dice. No te turbes. No se turbe tu corazón. Cree en Dios. Cree también en mí. Yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. Con la diestra. De mi justicia. La diestra salvadora. Mía. Te dice Dios. Recibe ese mensaje. De parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Acuérdate mi hermano. Mi hermana. Que las manos. Las manos. Son tus obras. El espíritu revela. Que hay muchos fatigados. En el pueblo. Muchos. Muchos están cansados. Ya cuando. Se le dice. Animados. Ya no encuentran. De dónde sacar las fuerzas. Pero Dios te dice. No tienes. Que hacer ningún esfuerzo. Yo soy tu fuerza. Yo soy tu esfuerzo. Amén. Yo soy tu esfuerzo. Hay una promesa. De restauración. Aquí. Hay una promesa. De restauración. De restauración. Aquí. Miren. Yo lo voy a sacar. Aprovecho. A una acusación. Que le hizo. Elifas. A Job. En el versículo 6. Le dijo. No es tu temor a Dios. Tu confianza. No es tu esperanza. La integridad. De tus. De tus caminos. No es tu temor a Dios. Tu confianza. Déjame decirte. Aunque estas palabras. Es una acusación. Dios. Yo la voy a. La voy a. 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 Para que te sea de bendición. Yo quiero decirte. Que tú no. Tú no estás. En. En. En pie. Por tu temor. Tú no estás. En pie. Por tu obediencia. Tú no estás. En pie. Por tu fidelidad. Tú estás. En pie. Porque el Dios. De tu llamamiento. Es el que vela. Por ti. Y el que te sostiene. En pie. Obrando con fuerza. Amén. 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 Oh. Mi esperanza. No es mi integridad. Mi esperanza. Es Dios. Pero el diablo. Te acusa siempre. El acusador. Viene. A decirte. Que tú estás confiado. En tu esperanza. En tu integridad. Ay. Yo he temido a Dios. Toda mi vida. Por eso estoy aquí. No, 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 no. No es tu temor. Ni tu integridad. Lo que te tiene en pie. Es el Dios de tu llamamiento. Él sabe recompensar a los píos. Él no se olvida de las obras de amor que hacemos para él. Él es fiel. Su palabra es verdad. Así que. No recibas acusación alguna. De los falsos hermanos. Y los falsos amigos. Que vienen en el día malo. En el día de la aflicción. A sacarte en cara. Y a juzgarte. Me gusta Pablo. Porque Pablo pone a Dios siempre como testigo. Yo pongo a Dios como testigo. Hay, hay ocasiones hermanos. Donde las palabras deben terminar. Cuando usted no se puede entender con los seres humanos. Transfiera su causa. Al que lo sabe todo. Amén. Hay una canción hermosa que me sostuvo mucho en mi niñez espiritual. Se titulaba. Me basta que lo sepa Dios. Diga conmigo. Me basta que lo sepa Dios. Amén. Dice mi Dios lo sabe bien. Mi Dios lo sabe todo. Él ve lo que otros no verán. No se lo canto porque yo no entono bien. Me sostenía. Saber mi Dios lo sabe todo. No procures que todos te van a entender. Hay cosas. Que nadie puede ver. Inclusive. Ni nosotros las podemos ver. Yo quiero decirte. Que muchas veces Dios nos mete. A nosotros. En lugares. En lugares. Tan oscuros. Y cuando es de oscuro. Nos estamos hablando de tinieblas. De maldad. Y todo lo oscuro. Porque no se ve. Tan oculto. Que tú dices. Para dónde voy. Para dónde me llevo. Pero Dios te dice. Es necesario. Pasarte por ahí. Porque tengo un propósito. Hay cosas. Que ni tú mismo entiendes. No pretendas. Que los demás. Te entiendan. Amén. Entonces. En esos casos. Usted traslada. Señor. Tú sabes. Todas las cosas. Muchas veces. Dios. Aún a nosotros. Nos manda a callar. Si no entiendes. Shhh. Calla. Calla. Hay momentos. Que entramos. En una. En una parte. Del camino. Donde Dios nos guía. Decimos. Por favor. Tú. 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 A Dios. Yo estoy aquí. Solamente. Te digo. Sigue caminando. Que no te pase a ti. Lo que le pasó a Pedro. Que se puso a decir. Aunque todos. Estos. Te negaran. Yo no te voy a negar. Estaba confiando. En su integridad. Y cuando el Señor lo vio. Tres días después. Le tuvo que decir. Tres veces. Pedro. Me amas. Más que estos. Un día le pregunté al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le dijiste? Más que estos. Ah. Porque él dijo. Aunque todos estos. Te negaren. A veces nos. A veces estamos midiendo. Nuestra fidelidad. Y nuestra integridad. Por la de los demás. Al fin. Entonces. Como lo negó. Tres veces. Le dijo la primera vez. Pedro. Me amas. Más que estos. Te amo. Pedro. Me amas. Más que estos. Te amo. Pero la tercera vez. Cuando le acordó. La traición. ¿Saben cómo contestó? Señor. Tú sabes. Todas las cosas. Ahora le dio la razón al Señor. Sí. Sí. Cuando. Cuando el Señor le dijo. Pedro. Me vas a negar. Tres veces. De verdad. Señor. Ahora por mí. Ahora por mí. Ahora por mí. Que yo no te falle. Señor. Prométeme que no te voy a fallar. Hubiera sido otro lado de la historia. Pero lo desafió. Aunque todos te negan. Eh. Yo no te voy a dejar. Estaba confiando en su integridad. El que reconoce su debilidad. No se le pide. Que mida sus fuerzas. Yo quiero decirte. Que el único fuerte. Es el Señor. Jehová. Jehová. Miren. Como dijo el mismo Señor. En su gloria. Ya que dice ahí. Que te va a mostrar la gloria. Cuando usted ve a Dios. En la gloria. Usted oye la voz. De Jesús. Diciéndole al Padre. Adonai. Adonai. Fuerte. Misericordioso. Y piadoso. Fuerte. Jehová. Castillo fuerte. Nuestro Dios. Defensa. Y buen escudo. El fuerte es él. No compita con nadie. Díganle. A los que quieren pasarle. Bájate al frente. Si Jehová es conmigo. Yo voy a llegar bien. A la meta. Y voy a llegar. Coronado. Y no avergonzado. Diga. Voy a llegar. Coronado. No avergonzado. Amén. Deja que sea Dios. Que fortalezca. Las obras de tus manos. Deja que sea Dios. Que te dé la firmeza. En las rodillas. Si te está tambaleando. Y tus rodillas están en débil. Ya en el camino. Así. Que va bailando. Más un cha cha cha. Que otra cosa. Dile a la señora. Firma mis pies. Sobre la roca. Y que lo cojo mío. No salga del camino. Lo débil. Lo flaco mío. No salga del camino. Dile a Dios eso. ¿Por qué tratar de demostrar? Que somos fuertes. Hay personas que usted no le. Usted no le saca nunca. A veces te dicen. ¿Cómo está? En victoria total. Y se lo está llevando el diablo. Y después le dicen a los amigos más íntimos. No puedo. La que vive contigo. Es que sabe. Es que sabe si tú eres fuerte. O el que vive contigo. La que te dé el sobo de noche. El masajito. Y que te oye los gritos. Yo prefiero que la gente diga. Él es débil. Pero Jehová es su fortalecedor. Yo lo prefiero. Yo lo prefiero. Tú sabes por qué. Si hombre tiene fuerza en las manos. Porque Jehová se las levanta. Tú sabes por qué. Si hombre nunca está titubeando. Porque Jehová sostiene sus rodillas. Y la gloria de nuestra fuerza. Va a ser la gloria del Dios fuerte. Amén. Dad a Jehová la gloria. Que se merece. Amén. Yo quiero llevarlo a usted. Al Salmo 90. Miren. Este capítulo de Moisés. Este es el único salmo que escribió Moisés. Por lo menos que se encuentra en el Salterio. Y este salmo. Es un salmo de humillación delante de Dios. Donde Moisés. Se está comparando. Con Dios. Le está diciendo. Mira yo no puedo. Siquiera. Soportar un momento de tu ira. Nadie lo puede hacer. Y comienza a decir. Tus años no acaban. Y los míos son. El hombre que más dura. Dura 60 de su vida. Y 80 con artritis. Y mi vida. Un día para ti es como mil años. Y mi vida es como. Como una de las vigilias de la noche. Como un pensamiento. Como la niebla que se va. Miren. Miren que lindo eso. Miren como él dice. Comencemos con el humo. Para que entendamos. Señor tú has sido mi refugio. De generación en generación. Antes que naciste en los montes. Y formaste la tierra y el mundo. Desde el siglo hasta el siglo. Tú eres Dios. Vuelves al hombre. Hasta ser quebrantado. Y dices. Convertidos hijos de los. De los hombres. Porque mil años. Delante de tus ojos. Son como el día de ayer que pasó. ¿Quién se puede comparar con Dios? Mil años. Es como el día de ayer que se fue. Y como una de las vigilias de la noche. Dice. Los arrebatas. Como torrente de aguas. Son como sueño. Hablando del hombre. Como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece. A la tarde es cortada y se seca. Ese es el hombre para Dios. Porque con su furor somos consumidos. Y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti. Nuestros hierros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Miren hermano. Nuestros años. El que dure 100 años es como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años. Y sean los más robustos. Los más fuertecitos. Pero con artritis. 80 años. Con todo. Dice. Su fortaleza es molestia y trabajo. O sea. El más fuertecito que llega a la 80. Llega con molestia y trabajo. Tomando pastillas todos los días para alta presión. Para los nervios. Son los más fuertecitos. Y con Ben Gay. Ya no se sobo todos los días. O los dolores de artritis. Esos son los más fuertecitos. Dice. ¿Quién conoce el poder de tu ira? Y de tu indignación. Según que debe ser temido. Enseñanos de tal modo a contar nuestros días. Que traigamos al corazón. Sabido. Otras palabras que sepamos emplear bien nuestros días. Dice. Vuelvete oh Jehová. ¿Hasta cuándo? Aplácate. Para con tus siervos. De mañana. Saciamos de tu misericordia. Y contaremos. Dice. Y cantaremos. Y nos alegraremos todos nuestros días. Alégranos conforme a los días que nos afligiste. Y los años en que vimos el mal. Dice. Aparezca. Oigan bien. Aparezca en tus siervos tu obra. Yo te quiero decirte una cosa. Que al final de cuentas. El fin de todo discurso oído es. Que es bienaventurado el hombre. Que al final de sus días. Por viejo y gastado que esté y debilitado. Se vea en él la obra de Dios. Él dice aquí. Aparezca en tus siervos tu obra. Y tu gloria sobre sus hijos. En otras palabras. Aunque yo. Delante. No me pueda comparar contigo. Y por muchas fuerzas que yo tenga. Vivo 80 años. Y mi vida es como un pensamiento que se va. Yo no puedo tolerar tu ira. Una indignación tuya. Y yo vuelo. Pero permite que tu siervo. No importa cómo termine sus días. Aunque sea en debilidad. O en fortaleza relativa. O en fortaleza relativa. Yo quiero. Que cuando yo me vaya. Aparezca tu obra en mí. Que mis años. Tengan el sello de tu obra. Que la marca. Por aquí pasó Jehová. En esta vida. Que en el epistáfio allá. La inscripción en la tumba. Aparezca. Este. En este hombre. Se vio. La obra. De Jehová. No fue. El hombre más fuerte de la tierra. Ni el más intelectual. Ni el más usado. Ni el más ungido. Pero Jehová pasó por él. Y dejó sus huellas. Amén. 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 El que le sirve a Jehová. Recibe fuerza. Pero si un día. No tienes fuerza. Lo importante. Es que aparezca en ti. La obra de Jehová. Yo quiero decirte. Que es más importante. Que aparezca la obra de Dios. En ti. Que nunca falte fuerza. En tu obra. ¿Entendiste? Es más importante. Que al final de tus días. Se vea el sello. De que Jehová obró en ti. Y aparezca la inscripción. La manifestación. La evidencia. De que Dios obró en ti. Que si nunca te faltara la fuerza. Para orar. Amén. 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 Cuando Pablo le pedía al Señor. Después de ser abofeteado. Por el aguijón. En su carne. Aquel mensajero de Satanás. Que lo abofeteaba. Le decía al Señor. Tres veces. Sáname. Y el Señor le decía. No. Bástate mi gracia. Porque mi poder. Se perfecciona en la debilidad. Y cuando eres débil. Entonces. Eres poderoso. En otras palabras. Si yo soy tu fuerza. Eres poderoso. Aunque tú no tengas. Un solo grano de energía. Y estés en la cama. De un hospital. Que la gente. No te recomiende. Para nada. Y eres un candidato. Para la muerte. Afírmate. En la obra. De Jehová. Y dile Señor. Que aparezca. Aún en mi cadáver. Aparezca tu obra. Porque las proezas. Y los prodigios. No están. En la realización. De nuestras obras. Sino en la obra. De Jehová. En nuestras vidas. Y la oración. De Moisés. Es adiós. Yo no puedo. Nadie puede resistir. Tu ira. Tu indignación. Ningún hombre. El que más vive. Es como un soplo. Delante. Como un pensamiento. Como la vigilia. Como una de las vigilias. De la noche. Como la niebla. Que se va. En otras palabras. Somos tan débiles. Tan poca cosa. Tan nada. Frente a tu grandeza. Tu poder. Y las multitudes. De tus años. O sea. De tu eternidad. Por favor. Concédeme. Que al final. De mis días. Aparezca tu obra. En mí. Y la gloria. De tus obras. En mis hijos. O sea. Amén. 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 Eso le pasó. A todo aquel. Que anduvo en fe. Abraham. Abraham. Vio la obra de Dios. En él. Y cuando murió. A los 175 años. En ese ataúd. Se podía decir. Por aquí. Pasó la mano de Dios. En la vida. De este hombre. Muchos fueron sus años. Llenos de vigor. Pero tuvo que morir. Porque todo el que vive. Sabe que ha de morir. Pero todos sabemos. Que Dios obró. En la vida de Abraham. Isaac. Su hijo. Vio la gloria. De la obra. Que Dios hizo. En el padre. Isaac. Vio la gloria. De la obra. Que Dios hizo. En Isaac. O sea. Jacob. Vio la obra. Que Dios hizo. En Isaac. Que nuestros hijos. Vean la gloria. De lo que Dios. Hizo. En nosotros. En otras palabras. Perpetúa. En mi generación. La obra. De tus manos. Míralo. Como lo dice. Más claro. Aleluya. Diga conmigo. Aleluya. Dice. Versículo 16. Aparezca. En tus siervos. Tu obra. Y tu gloria. Sobre sus hijos. Sea la luz. De Jehová. Nuestro Dios. Sobre nosotros. Y la obra. De nuestras manos. Confirma. Sobre nosotros. Si. La obra. De nuestras manos. Confirma. No es tanto. Recibir fuerzas. Para obrar. Es que tus obras. Permanezcan. En Dios. Las obras. De mis manos. Confirma. En otras palabras. Perpetúa. Las obras. En mí. Que permanezcan. Mis obras. Moisés. Se puso de parte de Dios. Y de su pueblo. Cambió la gloria de Egipto. Por el propósito de Dios. El faraón. De Egipto. Ya sea. Menjote. Segundo. O ya sea. Rancés. Para no meterme en la disputa. De los historiadores. Los dos. Las dos momias. De esos dos faraones. Que cualquiera de los dos. O el faraón del éxodo. Están en el museo del Cairo. En Egipto. Pero Moisés. A Moisés. Se lo llevó Dios. No es una momia. En el Cairo. Apareció con Jesús. En la transfiguración. Eso quiere decir. Que su obra fue confirmada. Amén. 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 Quizás los hombres. Se van a olvidar un día. De las obras de tus manos. Pero Dios no se va a olvidar. En el cielo está escrito. Cada obra hecha. A favor del propósito de Dios. Tus esfuerzos. Tus luchas. Tu deseo de ver crecer la obra. Tu entrega. Tu adoración. Tu esfuerzo. Por venir a los cultos. A los servicios. En las madrugadas. Para buscar. Y participar de todo. Lo que Dios dice. Que hay que hacer. En la iglesia. Y Dios. Tu esfuerzo. Y tu. Y tu empeño. Por agradarle. Por participar. De todo lo que dice el espíritu. En las actividades de la iglesia. De acuerdo al propósito. Un día. Los justos. Brillarán. Con el firmamento. En toda su fuerza. Y el que enseña. O los que enseña. La verdad. Al pueblo. Serán con el firmamento. En toda la gloria. De su esplendor. Así es escrito. Amén. Gloria a Dios. Amén. Y yo quiero terminar. Otra vez. En Isaías 35. Repitiéndote. Las palabras. De versículo 3. Fortalece. Las manos. Cansadas. Se afirma. Las rodillas. Endebles. Decid. A los de corazón. Apocado. Los que están caídos. Desanimados. Neutralizados. Cabizbajos. Sin fuerza. Endebles. Esforzados. No temáis. Es aquí que vuestro Dios. Viene con retribución. Viene con venganza. Para los que le hicieron mal. Pero viene con. Viene con pago. Viene con recompensa. Dios mismo vendrá. Y os salvará. Aquí dice. Yo no voy a mandar a nadie. Yo mismo vendré a salvarlo. Dice Jehová. Yo descenderé a salvarlos. Yo no voy a delegar ningún ángel. Yo voy a ir. Eso pasó como el profeta. Cuando hablaba de los pastores infieles. Que dice que. Que no cargaban a las peniquebradas. Que se. Que se. 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 Se enriquecían con la lana. Y solamente estaban interesados en la leche de las ovejas. Y no cuidaron las ovejas. Dice el buen pastor. Yo mismo vendré y pastorearé mi rebaño. Dice Dios. Yo mismo descenderé. Dice Dios. Que yo mismo voy a venir a salvar a mi pueblo. Voy a venir a recompensar a los píos. Yo mismo dice Dios. Venir a dar fuerza a mi pueblo. Créalo. Amén. Créalo, 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 créalo. Celebrélo. Disfrútenlo. Apropiese de la bendición. Es palabra de Dios. Para los apocados. Los de poco ánimo. Los caídos de su pueblo. Los débiles. Es palabra de restauración. Para hoy. Para mañana. Y para siempre. Para el pueblo de Dios. Cuántas veces el Espíritu Santo ha usado este capítulo. Y cuántas veces lo va a usar en el futuro en tu vida. Cuántas veces esta palabra vendrá. Como la buena noticia en el correo. Vendrá tu vida. Hoy. Abre el correo de la promesa. Y hay un mensaje de Dios. Una tarjeta de Navidad. Que te dice. Yo mismo vendré. Y te fortaleceré. Yo te salvaré. Yo Jehová. Él conoce. Lo que tú estás padeciendo. Él conoce tu debilidad. Él conoce los conflictos familiares. Él conoce todo. Sabe Jehová. Lo que yo pienso y soy. Conoce bien. La senda. Por donde voy. Me basta que lo sepa Dios. Cierra tus ojos. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original. Puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza. P.O. Box 70. Bronx, Nueva York. 104.73. O visítanos a nuestra página web. www.elamanecer.org Dios te bendiga. El Amanecer. El Amanecer. El Amanecer. El Amanecer. El Amanecer. El Amanecer. El Amanecer.